¡Suscríbete al canal! Ya ves, Mariola, tú que sabes bastantes historias, ¿nos podrías contar una antes de dormir? Venga, vale. Prestad atención a la historia que os voy a contar, pues no es un relato cualquiera. Lo que vais a oír no son palabras que se desvanecen al ser pronunciadas mientras luchan por llegar hasta vuestros oídos, conscientes de su breve existencia. La tragedia que vais a conocer se enraiza en la tierra sobre la que nos encontramos. Bebe del rocío de las plantas que nos rodean y modela a su antojo el paisaje que veis. Y es que lo que os voy a contar sucedió en esta misma montaña, el Putkampano. La historia comienza hace mucho tiempo, en una época en la que seres mágicos y humanos todavía compartían nuestras montañas y bosques. Vivía entonces un gigante llamado Roldán. Todos los aldeanos lo conocían y lo evitaban, pues era conocido por su mal carácter. Después de todo, ¿quién quiere hacer enfadar a alguien que mide seis metros y que con la única fuerza de su puño podía aplastar una piedra hasta convertirla en humilde polvo? Roldán vivía en una cabaña construida en la falda de la montaña. Y su vida consistía en comer cuando tenía hambre, beber cuando tenía sed y dormir cuando tenía sueño. Sin embargo, una enorme tristeza invadía al gigante. Comenzó como algo pequeño, era una sensación insignificante pero molesta, como cuando un grano de arena se cuela entre las sábanas. Es por esto que Roldán no le prestó atención hasta que creció y se convirtió en un grave sentimiento de angustia y melancolía que le envolvía de tal manera que llegaba a difuminar su silueta cuando caminaba. Y es que Roldán nunca había amado, ese era el motivo de su desazón. Un día, mientras bajaba a beber agua de la fonda del molí, escuchó una melodía que le conmovió los oídos. Roldán se apostó en silencio detrás de una carrasca para observar cuál era el origen de tan delicado canto. Aquellos sonidos le sabían a Roldán tan dulces como la miel del tomillo y almendro. Le transportaban el olor del viento en primavera y le recordaban la calidez de su madre cuando le cantaba nanas antes de dormirse. La tonada provenía de los labios de la más bella muchacha que habitaba el lugar. No ha llegado hasta nuestros días el nombre de la joven, mejor así, ya que ninguno que se os pudiera ocurrir haría justicia a su hermosura. He de deciros que además de la belleza y de cantar como una ninfa, la muchacha tenía un gran corazón y era muy inteligente, lo que hacía que cuestionaran las personas las cualidades superficiales y al contrario valorar aquellas otras que definen realmente a un individuo, como por ejemplo la bondad, la sabiduría y la empatía. Roldán permaneció oculto tras la carrasca hasta mucho tiempo después de haberse marchado la muchacha. Al día siguiente el gigante volvió a la misma hora y a ese mismo lugar con la esperanza de encontrarse de nuevo con la muchacha que ya era dueña de sus pensamientos. Y así ocurrió. Al tercer día ya era totalmente consciente que cuando estaba cerca de la muchacha, su tristeza desaparecía como el invierno en abril y su ánimo brillaba como el sol de agosto. Fue así como Roldán supo que estaba enamorado. Sin embargo, una pequeña nube empañaba su alegría. ¿Cómo un gigante temido como él podía acercarse a esa muchacha sin que el miedo la hiciera huir despabulida? Justo en ese momento, una frase acarició suavemente sus oídos y le sacó abruptamente de sus pensamientos. ¿Vas a tardar muchos más días en dejar de esconderte y presentarte como es debido? Acababa de decir la muchacha. Roldán, sin salir de su asombro, dio dos pasos, se puso frente a ella y balbuceó su nombre. El gigante y la muchacha continuaron viéndose todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora. Él le contaba dónde se encontraba la mejor miel, cómo era el atardecer visto desde la cima de la montaña o cómo tenía que agacharse para rascarse los pies. Por su parte, ella le hablaba de sus animales, de su olor preferido o de cómo se construía un pozo. Con el paso de los días, la muchacha acabó enamorándose también y decidió irse a vivir junto a Roldán, a su cabaña. Pasaron unos años que ellos vivieron muy felices. Sin embargo, no todos se alegraban. Vivía por allí un pequeño duende malvado que envidiaba el amor de la muchacha hacia Roldán, pues él la deseaba en secreto y le irritaba no ser correspondido. Así pues, un día, ciego de ira, decidió que si él no podía tener su amor, nadie más lo tendría y marchó rápidamente a casa de Roldán para hechizar a la muchacha. Esa misma tarde, cuando el gigante caminaba hacia su cabaña, le salió al paso el duende y le preguntó «Roldán, ¿qué haces aquí?». Él, que conocía muy bien la maldad de ese ser, contestó con aprensión. «¿Por qué lo preguntas?». A lo que respondió el duende. «Te lo digo porque tu muchacha se encuentra muy enferma en tu cabaña y sólo vivirá hasta que el último rayo de luz del sol desaparezca tras la montaña». Ese era el hechizo. Al escuchar aquellas palabras, y muerto de miedo porque veía que no le daba tiempo a llegar hasta la cabaña, Roldán corrió hacia la cima de la montaña y justo cuando el sol comenzaba a desaparecer tras el paredón de piedra, chocó contra él con toda su brutal fuerza. Tal fue el golpe que un enorme bloque de piedra se desprendió de la montaña, creando un enorme tajo, y salió volando por los aires hasta caer en el mar frente a la costa. Gracias a esto, Roldán logró que los rayos del sol iluminaran su cabaña durante unos minutos más, tiempo que aprovechó para llegar hasta su amada y permanecer junto a ella hasta el final. Tal fue la tristeza que embargó a Roldán en aquel momento que, loco de desesperación, recogió el cuerpo de su amada y marchó hacia el nuevo islote que él acababa de crear. Una vez allí, depositó el frágil cuerpo de la muchacha en él y se tumbó junto a ella. Y allí murió de pena. Y esta es la historia de cómo surgió el tajo de Roldán y la isla de Benidorm. Todavía hoy podemos comprobar cómo en determinados días una nube solitaria se adhiera a la cima de la montaña sin parecer que quiera soltarla. Cuentan los viejos del lugar que es el espíritu de Roldán quien la sostiene para poder buscar a su muchacha, y que es en esos momentos cuando el pequeño duende malvado vuelve a morirse de envidia obligado a ser testigo eterno de cómo Roldán y su amada se encuentran nuevamente en su querida montaña. Mariola, ha estado genial. ¡Ya te digo! Bueno, pues ahora, a dormir. ¡Felices sueños a todos! ¡Felices sueños a todos!